El club deportivo Ava Ancud volvió a los entrenamientos de cara al comienzo de la temporada 2019-2020 de la Liga Nacional de Básquetbol DirecTV. El equipo de Bernardo Murphy cuenta con sus refuerzos nacionales y algunos retornos a la espera de la llegada de las cartas extranjeras que se irán sumando esta semana. La Celeste, por estos días de pretemporada, se encuentra desarrollando principalmente evaluaciones físicas y prácticas con balón. Quien se refirió al comienzo de los trabajos fue el nuevo preparador físico de nuestro club, el profesor Ignacio Costa, y esto fue lo que contó para las cámaras de Ava TV. Bueno, esta es como toda primera semana, es empezar a conocer a los jugadores y hacer las evaluaciones de base para poder tener registro de su perfil y saber qué puntos hay que fortalecer. Lo más importante para mí, ¿no? Que me parece un grupo que se está formando, que tiene buenos elementos y me parece que vamos a ser un grupo unido y bien competitivo. Esperamos reducir al mínimo el riesgo de lesiones de los jugadores, esa siempre es la parte más importante del trabajo físico, más en esta liga que tienen aquí que se continúa de la SAESA y los jugadores casi no tienen pausa. Así que lo más importante es reducir al mínimo eso y después, obviamente, potenciar lo que se pueda, sus capacidades para que puedan expresar su juego. Una hinchada bastante exigente, ¿cuál sería mi mensaje para la gente? Que vamos a dar lo mejor, que estamos haciendo lo que hay que ser y que esperamos que nos acompañen. ¡Gracias!